Este fin de semana pasado se volvió viral este video en donde podemos ver a un hombre quitándose un disfraz. Así fue como el mundo entero se enteró que un narcotraficante de Brasil pensaba escaparse de prisión disfrazado de su hija. La noticia se volvió viral y pronto empezamos a ver en todas partes fragmentos del video que los guardias de la penitenciaría tomaron como una prueba de cómo este hombre pretendía fugarse de prisión. Y la historia se viralizó a tal grado que algunos de ustedes me escribieron para que hiciera un video hablando sobre la historia de este hombre. Yo pensé que tal vez podría ser una historia parecida a la del Chapo, pero me llevé una sorpresa cuando empecé a investigar un poco más acerca de él. Y por eso es que decidí hacer un video de top 5 con las 5 cosas que deben de saber acerca de esta historia viral. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto puede que sea un video muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal, pero estaba pensando que además de lo que normalmente hacemos en los videos de top 5, estos también podrían ser una manera de resumir y explicar en 5 puntos las noticias que se vuelven sumamente virales. Así siento que todos podemos estar un poco más informados acerca de lo que acontece en el mundo. Díganme qué opinan acerca de esta nueva idea y si este video les gustó y los informó, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este top 5. En el puesto número 5 tenemos los datos de este hombre. El nombre del preso es Claudino da Silva, también conocido como Paixinho, que significa bajito. Espero haberla pronunciado bien, perdónenme si no lo hice. Así es que sí, siento que este hombre puede ser como el Chapo brasileño. Este hombre de 42 años traficaba en la ciudad de Angra dos Reyes y estaba cumpliendo una condena de 73 años y 10 meses por delitos relacionados con el narcotráfico en la penitenciaría de Bangu 3, una unidad que alberga a los jefes de la banda criminal más grande ubicada al oeste de Río de Janeiro. Se volvió viral a nivel mundial después de tratar de fugarse el fin de semana pasado, haciéndose pasar por su hija. La historia se dio a conocer en un video en donde se puede ver al hombre disfrazado con ropa femenina, peluca y una máscara de silicona. Su plan consistía en fingir que era su hija, pero su nerviosismo lo delató y sería reconocido por los agentes penitenciarios justo antes de salir de la prisión. En el lugar número 4 tenemos el cartel al que pertenecía. Claudino da Silva era conocido por haber sido uno de los líderes del Comando Vermelo o Comando Rojo, una de las organizaciones más antiguas que controlan la mayor parte del narcotráfico en Río de Janeiro y cuyas siglas aparecen pintadas en muros de muchas de las más de mil favelas que hay en la ciudad. Este cartel nació en plena dictadura en el año de 1979 en la cárcel del condado Méndez en la isla llamada Isla Grande o Isla Grande. Esto en Río de Janeiro en los años 70 cuando delincuentes comunes convivieron en un lugar con presos políticos, muchos de ellos procedentes de las guerrillas de aquel tiempo. De ahí probablemente el nombre de Permelo o Sea Rojo. Al salir del penal comenzaron con robos a instituciones bancarias y joyerías. Luego entrarían en el negocio de las drogas ya que con el avance de los carteles del narcotráfico en los países vecinos como Colombia, se dieron cuenta de que esta era una actividad redituable en el tráfico de drogas. En el lugar número 3 tenemos sus cómplices. Aprovechando que era día de visita, este hombre decidió disfrazarse como su hija para salir de prisión, pero necesitaba la ayuda de más de una persona. Hasta el momento las autoridades tienen a 8 posibles sospechosos que actuaron como cómplices en esta fuga. La primera por supuesto que fue su hija, Ana Gabriel Leandro da Silva, de 19 años, quien ayudó a su padre en su intento de fuga dado que ella lo visitó ese mismo día pero más temprano. Como lo dije también se sospecha de otros 8 visitantes de quienes no se han dado nombres. Uno de ellos, una mujer embarazada señalada como quien ingresó a la prisión parte del material para disfrazarlo. O sea, ingresó la máscara, la ropa y la peluca ya que las mujeres embarazadas no son expuestas a la revisión a través de los rayos X. Ana Gabriel, la hija del hombre, fue detenida y deberá responder ante las autoridades por el delito de facilitación de fuga. Es por eso que será enjuiciada y podría pasar de 6 meses a 2 años en la cárcel por tratar de ayudar a su papá. En el lugar número 2 tenemos que esta no era su primera fuga. Sí, esta no es su primer intento de fuga ya que tuvo otra fuga en su historia. Claudino fue uno de los 31 prisioneros que huyeron de las aguas residuales del Instituto Penal Vicente Pirajive en el complejo Gersinio en febrero de 2013. Este hombre se las arregló para escapar pero se quedó en las calles cercanas. Un mes después de la fuga Claudino fue arrestado con otros 3 cómplices después de intentar invadir el morro de fortaleza en Angra 2 Reis, con el fin de quedarse con el territorio para traficar sus drogas. En el lugar número 1 tenemos lo que sucedió después de que el video se volvió viral. Es normal. No tienes colación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Reviva, no, no. No. Bota, bota y de vuelta. No, no te pierdas. No te pierdas más, cara. Solo un minuto, solo un minuto, espere ahí. Eso no tienes colación. No. ¿Cuál es tu nombre? No lo sirve. ¿Cuál es el nombre? V7. Después del incidente, Claudino fue puesto en aislamiento en Bangu 1, la prisión de mayor seguridad de Río, en donde esperaría las sanciones disciplinarias pertinentes. Horas más tarde, el martes 6 de agosto, la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria informaría que Claudino fue encontrado sin vida en el interior de su celda, colgado en una sábana. La CEAP abrió una investigación para esclarecer los hechos. Según las autoridades, el intento de fuga fue un acto de desesperación debido a que la situación en el sistema penitenciario brasileño es precaria. Es motivo recurrente de críticas contra las distintas autoridades tanto por las condiciones de los reclusos como por la sobrepoblación de las instalaciones. De hecho, el 29 de julio de 2019 hubo un enfrentamiento entre los miembros del Comando Bermelo y del Comando Clase A en una prisión de la ciudad de Altamira, en el estado de Pará. Este motín dejó a 57 presos muertos y según lo que declaró el secretario del sistema penitenciario de Pará, Jarbas Vasconcelos, la mayoría de las víctimas eran del Comando Bermelo. El número de víctimas convirtió a este ataque en la peor matanza penitenciaria de 2019 en Brasil. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de las 5 cosas que deben conocer sobre este video viral, el cual ha generado millones de búsquedas en internet de personas que se preguntan quién era este hombre y por qué hizo lo que hizo. Espero que el video los haya informado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si este tipo de videos les gustan, también díganmelo en la parte de los comentarios porque esa es la forma en la que yo puedo saber si algo les está gustando o no les está gustando tanto. Así es que comenten. Y pues ya, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!